Buenas tardes, así es, mucha atención que el Departamento de Policía del Madrena Medio se ha pronunciado por el asesinato de una menor de 16 años en el municipio de Cimití, sur de Bolívar. La última vez que fue hallada esta menor fue en el parque central de este municipio. Horas después, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida a las afueras de este municipio que conecta al municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, y las autoridades ya se encuentran investigando. Según la comunidad, esta menor fue hallada con varios impactos de arma de fuego en su cabeza. Escuchemos al coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelados, el comandante del Departamento de Policía del Madrena Medio. Un hecho desafortunado, el día sábado, durante el día, se nos presenta un caso de homicidio donde nos asesinan una menor de 16 años. Esta joven es asesinada en el sector rural de este municipio, distante de unos 5 o 6 kilómetros de la cabecera municipal. Al parecer, estamos verificando a través de las diferentes actividades de policía judicial en el sector. Y el día de hoy, nuestro alcalde del municipio, que le agradecemos todo su apoyo, y desde acá también le brindamos todo nuestro apoyo a nuestro alcalde. El día de hoy realizaron un consejo de seguridad. En ese consejo de seguridad establecieron cosas importantes. La primera, establecer un pago de información o recompensa hasta de 10 millones de pesos por lograr información de este hecho. Y el otro, es un incremento de actividades de prevención y control por parte de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ejército Nacional del sector. En el mismo sentido, el coronel Luis Alejandro Cubillos envió un mensaje a todas las familias del Madrena Medio con referencia a los hechos registrados en los últimos días contra menores de edad en este territorio. Escuchemos lo que nos dijo. Nosotros estamos muy coordinados. Nuestra Policía Nacional tenga la plena seguridad que todos nuestros hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional hacen y salen a cumplir su trabajo. Y además la coordinación con las autoridades, que es muy importante. Yo aquí me siento bendecido y agradecido con todas las autoridades, empezando de nuestro alcalde, al señor defensor, a la señora directora asesional de fiscalías, a nuestra procuradora, que es un acompañamiento constante y un trabajo mancomunado que hacemos todos. La Alcaldía del municipio de Cimití y el Departamento de Policía del Madrena Medio dieron a conocer que ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos a quienes brinden información de este hecho. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.